Mira como puede, dame el sabor, que pare en el reloj, que soba en esa música, que valga en esa luz, que quiero bailar contigo, anda Que suba la música, que quiero bailar contigo, que quiero bailar contigo, un pasito para allá, un pasito para allá, que quiero bailar contigo, como hace Juliana y también Fran, que quiero bailar contigo, y toda la gente de esta fiesta, que quiero bailar contigo, Que quiero bailar contigo, que quiero bailar contigo, una salsita sabrosa, que quiero bailar contigo, mira como baila, mira como hace Juliana, que quiero bailar contigo, que el esposo también se detalla, que quiero bailar contigo, los pasitos para allá, que quiero bailar contigo, Damele ese amor, porque el bando me vas, que quiero bailar contigo, damele a los cuerdos, los pasitos para allá, un pasito 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 Que le da la peña a ese broso Que quiero bailar contigo Damele Julito que es lo que paso a bailar Que quiero bailar contigo Que quiero bailar pero contigo Que quiero bailar contigo Báilemos una vez, bailamos una vez Que quiero bailar contigo Un besito para allá Un besito para allá Que quiero bailar contigo Esto es la forma que el mar se quiere Que quiero bailar contigo Para bailar como te haya pasado Te quiero bailar contigo Yo te canto una, dos, tres Te quiero bailar contigo Bailemos otra vez Te quiero bailar contigo Esperamos, vamos, vamos Te quiero bailar contigo Sígalo bailando, sígalo avanzando Te quiero bailar contigo Yo quiero bailar pero contigo Te quiero bailar contigo Nos vamos, nos vamos Te quiero bailar contigo ¡Arriba! Que quiero bailar contigo Que quiero bailar contigo Que quiero bailar contigo ¡Felicidades a todos los pasos!